Ladies and motherfuckers Sean bienvenidos a otro videoblog de Luisito Rey ¿Y qué creen? Que al día de hoy no tengo ningún guión que seguir Así que nos lo vamos a aventar así, sacando ideas Junto con mis amigos que están aquí presentes Y a ver qué sale No salía una chingadera, ¿qué esperabas, güey? Vete a la baña Y el tema de hoy es... Ya se había hecho un videoblog de la primaria y de la secundaria Y la gente pedía el de la preparatoria Así que no se diga más Comencemos La prepa es más o menos cuando empiezas ya a tomar rumbo tu vida Ya decides qué quieres estudiar, hacia dónde te quieres dirigir Y las personalidades empiezan a definir más o menos Era común encontrar al típico güey que cuando el maestro estaba dando clases Él se la pasaba haciendo esto Y eso lo tenemos que saber siempre, ¿estamos de acuerdo? Entonces vamos a empezar a escribir Pero nunca, nunca olviden lo que ustedes son y a dónde vienen Nunca lo olviden, por favor, ¿ok? Y recientemente acaba de entrar mucha gente a la prepa ¿Qué significa? Pues conocer a más gente Y es donde empiezan tus primeras borracheras Que era en donde si había dinero, tenías chelas Pero si no, era mezcal o aguas locas Aunque había veces que alguien tenía dinero y compraba una botella Y todos los amigos ¡No manches! ¿A poco compraste botella, güey? ¡Sagüevo, cabrones! ¡Hay que ahorrarle tantito! ¡Ay, no manches! ¿Y qué botella compraste? Pues mira, el compadre de Jalisco, papá ¿Cómo ves? ¿El compadre de Jalisco? ¿Y qué es o qué? ¿Qué es? ¿Tequila o qué? ¡Sagüevo, tequilita! ¡Puro tequilita! Destilado de agave ¿Cuánto te costó o qué? Casi 30 barros, güey 28.50 ¿Y cuánto tiene? Tres galones, puto ¿Eh? No, por el hecho de tener botella significa que es mejor Y ahí mismo en la prepa, pues es donde empiezas apenas a tomar Era donde te salía lo protector Era donde ya empezabas a ser responsable A esto me estoy refiriendo ¿Sabes qué? Háganle un bañito Y denle un cafecito ahorita Que nos vaya a dormir Sí, ahorita si quieres yo se lo doy bien cargado, güey Míralo, güey Yo lo cuido, yo lo cuido Chido, pinche carnal Todo chido, ¿eh? Sí, sí, sí Cámara Chingón, güey, ahorita yo le digo y le hablo a sus papás Cámara, órale Yo te voy a cuidar, carnal Yo te voy a cuidar ¡Ah! ¡Aventa la pierna! Bueno, y Willy probaste el alcohol desde antes Pero la diferencia era esta Primaria Ándele, pinche ahijado, tómele, cabrón Tómele un trajito, échale Eso, mijo ¿A poco no le gustó? No, 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 no Secundaria ¿Ven un trajito, pa? Vale, pues, mijo Pero que no te vea tu mamá, ¿eh? Sí A ver, rápido ¿Preparatoria? ¿Qué traes, amiche, Gerardo? ¿Cómo estás, güey? ¿Qué pedo? ¿Cuántas llevas, cabrón? Oye, no hace este trago y ya estoy bien pelado, cabrón También en la prepa es donde empiezas a tener a tus primeras novias O novinos Y empezabas a tener tus primeras citas Aunque en realidad los únicos lugares que visitabas Era el cine o a tomar un café Y en el blog de la primaria hablamos sobre las leyendas de la primaria En la prepa pasaba algo más o menos parecido Solo que ahí no era de monstruos o payasos Ahí era de profesores y chacas No, güey, el maestro de química es que se anda tirando a la Rosy, cabrón No, mamita Ahí, ahí en el salón así se la metió Y era en la tarde, ya ves que ya no hay miedo Se la metió y se la rebanó ahí No En el salón, cabrón Que ayer el pinche Ramiro, güey, llegó con toda su puta banda Todos en vagabundo, güey, acá Ah, sí, sí, sí No mames Y con perros, güey, Rottweiler Con Pitbull Pero que iba sobre el becerro o qué No, güey, lo que pasa Bueno, es que sí, güey O sea, ves que tuvieron pedos Sí, sí, sí Por lo de que le pintó raya Eso, güey, le pintó raya Igual mismo aquí en la prepa era donde ya tenías más libertad Podías ir al baño sin permiso El problema era que había varios que abusaban de esta situación Ey, López ¿A dónde? Fui al baño Es hora de ir rápido, por favor La próxima semana de las 76 a las 79, por favor Ok, prof Otra diferencia de la prepa a las demás escuelas Es que aquí ya no había uniforme El problema es que varios abusaban de eso Bueno, de hecho, Ricardo Ortiz, el güero, así se vestía De hecho, es una playera de él esta Y no me digan que estando en la prepa No se toparon con un maestro así Es más, desde ahorita Todos tienen su 10 en la lista Todos Si alguien se quiere salir No hay problema Sálgase El 10 ya lo tiene aquí Sálgase La puerta está abierta No, 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 mamá No, no, no No, no, no No, no, no No, no Y lo común era que nadie se salía Pero, ¿y si pasaba esto? Entonces, quien quiera La puerta está abierta No salió este año Y pues ya ahorita ya hemos hablado de primaria, secundaria y prepa Hay muchas diferencias entre una y otra Aquí unos ejemplos fáciles para que entiendan estas comparaciones En temblores Tranquila, tranquila, ahorita pasa rápido Ya, cálmate Ay, güey Está temblando bien duro, güey Y escucha bien chingón ¡Han de haber brincado el sueño! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, madre! ¡Ay, güey, mamá! ¿Te gusta cuando tiembla? ¡Ay, sí! ¡No! Se siente bien chingón ¡No! Vamos a los postes Me da dos sobres de Dragon Ball De una de esas revistas De las porno De ahí Sí, esa ¿Tiene droga? Y aquí en la prepa se divide entre pública y privada ¿Cuáles son las diferencias? Estas ¿De qué es la torta? Pues... ¿Una Trevi, no? Trevi, va Una Trevi, por favor Y una ñurca Pero me la partes, ¿no? Porfa Sí Y este... Dos Lulús Yo de fresa Hola, buenas tardes Por favor, me das una chapata Y una cuaca cero, por favor Eh... A mí me das una baguette Con pan de centeno, porfa Con salami, poquito Y me das Eh... Un jugo de betabel Ok, bueno Gracias ¿Dónde irán? La abeja ¿Dónde irán? ¿Qué pediré? Me das un tamal de rajas Y una tole de nuez ¿O tienes de guayaba? Y hasta aquí el videoblog de Luisito Rey Espero les haya gustado Si fue así Denle manita arriba Suscríbanse O recomiéndenlo a sus amigos Les recuerdo Que pasado mañana O sea, 21 de agosto Ya es el Whatever Tomorrow Show En Tepic Así que Si todavía no tienen sus boletos Láncese por ellos Yo me despido Soy Luisito Rey Espero les haya gustado este video Espero verlos en otro Si es que ustedes así lo quieren Y pues como se darán cuenta Ya tenemos nueva decoración Aquí en el canal Entonces pues métanse Para que la chequen ¿Ok? Nos vemos otra semana Y pues Notarán que Los videoblogs se grabarán En otras locaciones Esto es pues porque Ya vamos a andar de gira Pero nada más les aviso Para que estén enterados ¿Ok? Cuídense mucho Nos vemos Bye No manches ¿A poco compraste botella? No, 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 no No, no, no No, no, no Como no tengo ideas Cantaré una canción ¿Qué pedo? ¿Cuál es el tema? Ah, sí, ¿sabes? ¿El de aquí? ¿Vale? ¿Eres el cuerpo mara, pendejo? Ya va ¿Te lo sé? Ya, 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 ya ¿Qué pedo? Vamos a estar Me damos una chapata Y... Perdón Y antes de terminar Les dejo un pequeño ejercicio Disfrútenlo Escucha besitos Ren 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 Baby B boots ehh Es que es la salsiana JUST D América